Argentina y Cuba eran los países más desarrollados en la región. Y hoy, digamos, la situación económica de Cuba es lamentable. O sea, la implementación del sistema es verdaderamente... ¿Verdad? ¿Por el bloqueo del país? No, 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 yo no, 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 no. Digo, eso es una mentira, Mauro. O sea, vos podías queancular. Podías queancular. Es decir, de última, hubiera cambiado, hubiera modificado. ¿Sabés qué? Digamos, entonces, ¿sabés qué? Bueno, decidió estar en esa situación. Si cantando quería el pueblo, ¿sabés qué? Entonces se hubiera corrido. Y no lo hizo, y no le importó un rábano, que se murieran de hambre. ¿Sabés qué? Esa es la realidad. ¿Y sabés qué? Digamos, vos lo podías... ¿Con qué dirigente te gusta, argentino, comparemoslo a Fidel? Ninguno. Gracias a Dios. Un tirán, un asesino, que no lo dio en esta semana. Se cagó en la democracia. A ver, digo, la gente se mataba por salir de Cuba. Déjame joder. Digamos, esa es la realidad. La única verdad es la realidad. ¿Sí? Y la gente, digamos, eso es un desastre, Cuba. Pero no es un desastre, Cuba. No, 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 no. Por eso la gente se va como loca a Estados Unidos. No, ya no había nadie que se vaya como loco a irse a Cuba. Vamos, vamos. Digamos, dejemos esta hipocresía. Pero parece que es un periodista deportivo que está discutiendo un gol. No, no, no. Yo no estoy discutiendo un gol. Estoy discutiendo la cantidad de muertos que se cargaron, ¿sí? Por un régimen estúpido, que lo único que conduce es pobreza. No, no, no. Entonces, digamos, dejemos de joder. Digamos, todos los lugares donde todo el comunismo pasó. Pasó el comunismo en todos lados. Te recomiendo. Un paracaso en lo social, en lo cultural, en lo económico. No, en lo social no. En todo. En lo educativo no. En todo. Fasó en todo. Dejamos de comprar los pancitos. No seas bruto. No seas bruto. ¿Sí? ¿Sabes qué? Los que estaban al lado, como Panamá o Puerto Rico, lo pasaron por arriba. Es decir, todos los lugares. Todos los lugares. Patria. Patria o colonia. Liberación o dependencia. Cuba es un ejemplo. El comunismo y el liberalismo. La diferencia es clara. Mirá lo que fue Austria respecto a Hungría. Mirá Alemania, el occidente contra la capital. Cuba contra Panamá. Mirá, digamos... En lo social creo que eso supongo. No, en lo social. En un lugar donde hay libertad. No puedes pensarlo. En un lugar donde no hay libertad es una basura. Sin libertad no hay nada. No insultes, no insultes. Sin libertad no hay nada. No insultes, no insultes. Pablo, la libertad es el principio rector de todo. No insultes. Después vendrá todo lo demás. Pero nada está sobre la libertad. Y ahí no había libertad. No había libertad económica, no había libertad política. Si fuera de hambre la provincia tiene libertad. Se vio hacer en Miami el viva el cáncer otra vez. ¿No es cierto? Una vergüenza. Sí, una vergüenza. Lo que han hecho los gusanos. Pero lo han hecho siempre con los líderes. Con los líderes populares. Festejar que se mueran las personas. Perseguían. Pero Mauro, pero ¿quién festejó? Nadie festejó que se muriera. Nadie festejó con el encarcelero. No, yo no festejo que se haya muerto. Estamos reivindicando la figura de una persona que perseguía a los que pensaban en vida. ¿Sí? Todos los fracasos y que lo hubieran juzgado por todos los crímenes que cometió. O sea, yo no festejo que se haya muerto. Estamos reivindicando. Muy bien. Gracias a todos. Disculpen la... Gracias, Mauro. Agarrar un libro que no muera, en mi ley, fuera de la economía. No, no, no. Vos también podés agarrar los libros que no cuentan los relatos. No, pero no, no, no. Miremos los datos. Discutamos los datos. Yo no tengo problemas. Yo te discuto los datos. Del último al primero. No tengo dudas en eso. No tengo dudas del fracaso económico, social y cultural del comunismo en todos lados. En todos lados sembró miseria. En todos lados sembró hambre. En todos lados mataron gente. Se cantaron, se cargaron 150 millones de seres humanos. Vamos, eso es el comunismo. Pensé que el gorila era este. Yo soy libertario, no soy gorila tampoco. Y eso lo sabés. Y después terminó siendo dueño de Cuba, Mauro. Dueño de Cuba terminó siendo. Es decir, vos me decís que justificás cualquier cosa. Digamos, le justificás que haya asesinado, matado o violado los derechos humanos. Como los 5.4. Pero es que la libertad es el principio. No seas burro. No seas burro. No seas burro. Es el principio que está por sobre todas las cosas. Estás defendiendo a un asesino. Estás defendiendo a un asesino a un tirano. Es una burro. Y además que a la gente la metió en terrible pobreza. Vamos. No, sí, claro. Seguro que es un paraíso la libertad. Por eso se van. Mauro. Dale, déjate joder. Y a mí. Es un problema que decidí. Fue un tirano. Fue un jodido. Fue limitado así chiquitito. Yo pensé más jodiscar. Ah, bueno. Está bien. Y a todo el pueblo cubano y a todos los líderes latinoamericanos que desde la independencia vienen soñando por una patria grande con... Sí, cada vez más chica, cada vez más pobre, cada vez más pobre. Una patria grande con soberanía, con independencia. Los légemenes comunistas se cargaron 150 millones de seres humanos. Vamos. Nada más esperando. Siga. 50 años resistiendo a la agresión de la principal potencia del mundo. A 130 kilómetros. Costos vas a tener. 4 millones de humanos están fuera de la isla. ¿Cuántos se fueron de la isla? 4 millones. 4 millones. ¿Cómo te lo que ha pasado con casi todos los presidentes que de alguna manera, o casi todos los líderes que de alguna manera han tratado de hacer algo por la sociedad de América Latina? Ajá. Bueno. Está pasando exactamente igual. Arman un aparato donde desmoralizan, donde prestigian a esos presidentes, a esos dirigentes, lo hacen polvito. Y entonces veremos, nosotros somos, como lo dicen ustedes acá, los argentinos, los pelotudos, a dar la carita. No, mi hermano. Pero vos sos cubano. No, ustedes tienen que aprender a hacer periodismo de verdad. Bueno, pero escúchame. Bueno, listo. Gracias. Hasta luego. No está de acuerdo. Sí, va. Hay más gente para seguir opinando. Leandro, a ver, usted que es cubano también y se queda. Yo quería hacer algunas precisiones. A ver, la que quiera. Porque ustedes me invitaron, cuando yo salía de la embajada, yo fui a firmar las condolencias. Ah, estuviste ahí. Sí, fue ahí. Perfecto. Con mis hijos y mi señor. Y ahí se acercó un productor, me invitó. Sí. Vine, yo, aunque no me gusta mucho la dinámica de, bueno, yo no tengo oficio para estas cosas. Perfecto. A nosotros no nos importa. Pero quiero decirte, quiero desprecisar algunas cosas. Cuente. Primero, en Cuba no hay 1.200 desaparecidas. Ajá. Eso es un disparate. Sí. Si tú me hablas de los fusilamientos, de la época de la cabaña, los primeros 6 meses de la revolución cubana, en Cuba hubo fusilamientos que los paró Fidel, además. Ajá. Los tribunales populares. Efectivamente existían. Yo creo que no ha habido ningún fusilamiento desde el año 2003, cuando la lancha... De los 8 va. ¿Cuánto cuesta una campaña electoral en Argentina? Una barbaridad. En Cuba no es así. Es cierto que es indirecta la elección del presidente, se elige la Asamblea, pero yo creo que cualquier vecino en Cuba... Bueno, abro otra pregunta. Creo que uno de los retrocesos, quizá condicionados por las circunstancias históricas, pero uno de los retrocesos indudables de la revolución fue tener que autorizar nuevamente el dólar. Es cierto que eso, a partir de las remesas que mandan del exterior, hace que se genere una pequeña, un pequeño sector de la sociedad que tiene familiares en Cuba y que puede mandar remesas, que reciben esos dólares y bueno, tiene un poder económico que es distinto. Es una gran contradicción, Cuba. Pero, perdón, Leandro plantea... Porque donde se introduce el dólar, donde se introduce la dinámica del capital, empiezan a aparecer desigualdad. El proceso de Cuba hoy, después de 50 años, nos permite ver algunas cosas que hasta Obama cuando visitó, dijo, qué maravilloso, su sistema educativo, su sistema sanitario. Y tiene muchas cosas que, respetuosamente nosotros, que vivimos en un país como este, creemos que no pueden ser subsidiaria. Como formas de organizarlo socialmente, políticamente, etcétera, etcétera. This is a home and speed. This is a home and speed.